Paren el bochinche, paren nedi fama, porque huelen rookie en el da cruz bajan, tan, sin adan, wara wara, yada ya hay, hey, aquí estoy, dirica y talento defendiendo el puesto, aquí estoy, defendiendo el puesto que esta gente me regaló, piensen bien como vienen si vienen contra mi, de lo que traigan para también van a recibir, porque si yo he sido bueno me quieren destruir, señor suavista el bochinche, que forman de mi, por eso ya mi corazón yo lo vendurecí, y solamente me queda el enemigo de sí, que puede ser de allá afuera, que puede ser de aquí, pero cualquiera lo voy a destruir, aquí estoy, dirica y talento defendiendo el puesto, aquí estoy, defendiendo el puesto, estoy de nuevo en la calle, pero como el sol vengo mas fuerte que antes, Dios en mi alma, corazón y mi mente, delante mi enemigo el no me deja caer, no, cuestión de lastima, tu me vacaciones, duro regresé para seguir adelante, hipocresía yo quiero saludarles, porque me enteré que me desean la carcel, al sol de hoy no le fallaron a mi madre, hey, aquí estoy, dirica y talento defendiendo el puesto, aquí estoy, defendiendo el puesto, y decíbalan, vive tu vida, y no la de los demás, que el justo siempre va adelante y el envidioso atrás, y se preguntan, porque no podrán superar, si se pasan criticando no podrán avanzar, y con su boca como habló, ya el problema le corrió, pero le voy a enseñar que ahora dice el reloj, y con su lengua como habló, ya el problema le corrió, yo le voy a enseñar que ahora dice el reloj, el teléfono es para cortar distancia, no para alargar conversaciones, da cruz, 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 da cruz,